Hola, ¿qué tal? Como siempre, saludo a los empresarios pequeños, medianos, familiares que nos siguen en las redes. Hoy les quiero hablar, y con ánimo de seguir profundizando estos temas en el futuro, sobre uno de los que consideramos principales problemas, errores y focos de conflicto que muchas veces se producen en el seno de la empresa familiar, que terminan por quitarle el valor a la empresa, por lastimar relaciones y muchas veces por poner en peligro la supervivencia, no ya de la empresa, desde ya, sino del propio patrimonio familiar. Esos principales problemas, errores y focos de conflicto se dan en el día a día de las familias que confunden a veces la mesa del domingo con la reunión de directorio. Se dan en la gestión y se dan por falta de planificación. Algunos de esos problemas los quiero profundizar con ustedes en sucesivas charlas. El primero de todos es lo que llamamos la resistencia de las familias empresarias a firmar contratos importantes que son claves para las buenas relaciones y para el futuro. La falta de planificación, la postergación de documentos claves. Y por tales entiendo que muchas veces puede ser conveniente tener un protocolo familiar. Muchas veces puede ser bueno ayornar el contrato de la sociedad nuestra, que es de 1960 cuando la fundó nuestro abuelo. Otras veces celebrar convenios entre dueños o entre accionistas, como se llamen, que complementan el contrato social y el estatuto, que prevén cosas que muchas veces no queremos decir públicamente, pero no dejan de ser lícitas. Otras veces por miedo no hacemos un testamento, que lo podemos hacer todos los días de nuestra vida y cambiarlo mil veces si es necesario. Pero pensar y prevenir para cuando pase lo que a todos nos va a pasar porque somos mortales. O por ejemplo, plantearnos qué hacer con donaciones. Voy a hablar de este tema de las donaciones y del error que se comete con las donaciones en un próximo encuentro con ustedes. Y lo mismo de la importancia de generar usufructos o de no generarlos y de también utilizar la legítima, la porción de libre disposición para aquellos herederos que son más complicados que otros. Vamos a seguir con este tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!